¿Alguien ha visto esta película? Salió en la pandemia. Yo recién la he visto este año. Y me parece muy interesante, más allá que sea una comedia o de animación, el hecho que relata, los mensajes que da. Y básicamente el fundamento del guión es de una forma como la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Te las recomiendo, está en Netflix todavía. Es graciosa, pero te da mensajes también sobre todo de la humanidad y de la familia. También ese es el Google Earth si quieren guardarla para verla más tarde o en algún momento tengan tiempo. Esta es la inteligencia artificial de Google, no es el chat GPT. Entonces, ¿qué puse? Le puse la pregunta tal cual. Obviamente no le di alternativas como ustedes, sino a ver qué me respondía la inteligencia artificial con esos datos clínicos. ¿Y qué respondió? Respondió que el diagnóstico más probable es un trastorno alimentario. Y pone las tres principales causas de trastorno alimentario. La bulimia, la anorexia, etc. Pero algo bueno que hace es que sí menciona que debe ser evaluada por un profesional. Y esto me hizo acordar también cuando susto salió lo del chat GPT. Yo hice una pregunta, bueno, los que notan conmigo saben que les pregunto a cada rato. Y a veces les permito, cuando están mirando al aire y pasan dos minutos eternos, que hablan de su celular y busquen la respuesta. Porque es la mejor, creo yo, la mejor forma de aprender. No sabes algo, lo busco inmediato. Y después lo aplico con el paciente que estamos discutiendo. Entonces le hice la pregunta a este externo y se demoraba. Abre Google nada más. Se demoraba. 10, 15. Y estaba con el celular así. Y me asomo. Y lo que había hecho era escribir la pregunta en chat GPT. Y cuando salió recién se demoraba. Así no se hacen las búsquedas. Y mira, ¿por qué te puede salir? Tú no haces la pregunta adecuada. O no das los datos suficientemente adecuados. Y en medicina es muy importante tener los datos clínicos adecuadamente.